Déjame, porque hace un año que no hablamos Para romper aquel adiós que nos juramos Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí Porque soy de ti y te quiero como antes mucho más Te llamé, porque te quiero todavía Porque este amor me atormenta noche y día Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí Porque soy de ti y te quiero como antes mucho más Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí Porque soy de ti y te quiero como antes mucho más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!